¿Qué tal mis queridos Wampas? En esta ocasión tenemos otra dinámica muy interesante y muy divertida. Como muchos de ustedes saben, los martes tenemos un directo que se llama Hablemos de Coleccionismo y en el anterior, que tuvimos apenas hace unos días, nos acompañó Carlos Cano del canal Carlos Cano SW101 al cual le mandamos un saludote a Carlos y surgió un tema muy interesante. Le dije que se estuviera enfrente del director Hasbro Star Wars y este le fuera a conceder tres peticiones, ¿cuáles serían? Y lo interesante fue que en el chat del directo, pues obviamente todos mandaron sus peticiones y por esa razón llevé esta misma dinámica a nuestro grupo de Facebook Nación Wampa. Les pregunté lo mismo y la verdad, nos mandaron muchas, muchas respuestas y pues tuve que elegir algunas porque si no, no íbamos a terminar este video, pero al final las propuestas que nos mandaron están muy interesantes y creo que a todos los coleccionistas nos gustaría que Hasbro las aplicara. Ojalá, si esto pudiera llegar a oídos de Hasbro Star Wars, pues bueno, creo que podrían tomar mucho material. Y bien, este es el post, dice el director de la división de Star Wars en Hasbro te va a conceder tres peticiones, ¿cuáles serían? Y nos llegaron muchísimos, muchísimos comentarios y bueno, aquí van unos cuantos. Manuel Roberto dice, Atat Haslab, escala para figuras de 6 pulgadas, wow. Set del Consejo Jedi en Coruscant Episodio 1 a escala 6 pulgadas y el crucero diplomático tipo J de Naboo Haslab, wow. Están muy, muy interesantes todas. Juan Colí, sacar nuevamente Battle Packs de 3.75 e iniciar con uno de Scarif y los soldados que acompañaron a Jin y Andor a la pelea en la playa. 2. Someter a propuestas y votaciones los Haslab y sus tiers, eso está muy interesante Juan. Y 3. Más vehículos para la Vintage Collection. Hasta el momento estas propuestas van muy bien. Rafa de Plastiadicto, articulaciones dobles de rodillas y codos sin pines visibles para Black Series. Manos intercambiables para Black Series y que cumplan los deseos 1 y 2 sin aumentar el precio. 1. Actualización de la banda de Max Rebo para la Vintage. 2. Respetando la verdadera escala de los personajes, las figuras deberían ser más pequeñas y corregir las extremidades de Max Rebo de acuerdo al filme. Y que se hicieran dos versiones, con la de Side Noodles del 83 y otra con la edición especial. 2. Un nuevo Anakin quemado para la Vintage. Solo ha salido versión en el 2005, este es un sueño loco mío, porque nunca lo van a hacer por políticas de la empresa de entretenimiento familiar de Disney. Y 3. Un playset totalmente de la cabina del halcón milenario a escala 3.75 para las figuras Vintage. Están buenísimas. Miguel Ortiz. Packs para formar armies de unos 12 Stormtroopers, clones, etc. 2. Sacar para la Vintage Collection el Havoc Marauder. Y 3. El AT-AT Hasslapp, pero el que salió en The Last Jedi. Buenísimos. Dice Manuel Delgado, más naves, más de Vintage Collection y buy Black Series y retro y Mission Fleet. Bueno, ya nuestro querido Manuel sí acabó con Black Series. Y querido amigo Eric Jiménez. 1. Quitar exclusivas y mejorar distribución. Resulta muy complicado y más caro conseguir ciertas figuras exclusivas o con distribución limitada. 2. Más figuras Black Series del episodio 6. Nos quedaron a deber, por ejemplo, a Niel Nome, personajes del Palacio de Java, más Ewoks, la banda de Max Rivo, etc. Y 3. Figuras nuevas para la Vintage Collection y Black Series. Menos repacks. Hacer encuestas con coleccionistas de figuras que no han salido para saber qué queremos. 1. Jan Marcos Vivas Urbina. Yo crearía una figura basada en los modelos personalizables del Jedi Academy y Kotor. La figura tendría tres cabezas y tres pares de manos. Recordemos que el personaje podía variar en color, piel, ojos y cabello. Los cuerpos varían como los trajes del juego. Los sables traerían dos empuñadoras cada figura, simple y doble. Y un juego de hojas de color según las hojas del juego. También packs de accesorios con sables con diferentes hojas de color. Con esas de degrades especiales que salían acompañadas de empuñaduras diferentes como en el juego. Y packs de cuerpos y cabezas. Ok. 2. De Yvon Hawk. Y 3. El cuervo de Kyle Katarn. Ok. Ahí está. Jules Benavides. Mejor mejorar la distribución de figuras. Sacar ambas series completas de Clone Wars en 6 pulgadas. Wow. Y relanzar la línea Hyper Reel mejorando articulaciones, detallado y accesorios. Buenísimo. Martín García. Hacer encuestas y estudios de mercado para saber realmente qué figuras quieren los coleccionistas que al fin y al cabo son los que mantienen vivo el negocio. 2. Dejar de sacar Retro Collection. Buy Retro. 3. Dejar de sacar Luke porque ya se parecía a Stacy Malibú. Saludos, Martín. Pedí 3. Así es que me quedo con esas 3. Las cuales se me hacen excelentes. Muy bien. J. A Banderas. 1. Dejar de sacar Luke. 2. Ya pararon los Banderas. Y 3. Menos mandos. Bueno, también fue bastante contundente con sus peticiones. Suárez Elliot. 1. Trabajar para ellos como asesor. Buenísimo. Eso todo lo queremos. 2. Cada vez que saquen una figura de lo que sea, me la tienen que regalar. 3. Que busquen el original de Boba Fett de los 80. El prototipo que lanzaba cohete porque de niño ese fue el que me prometieron en la promoción. Bien, entonces saludos, Elliot. 1. Cabezas o bustos. Tamaño real de personajes para acompañar los cascos. Black Series. C-3PO. Gamorreano. Dark Sidious. Dark Maul. Etcétera. 2. Boba Fett. Black Series. Solo por 5 años. Y ahí se quedó. LGP dice. El Marauder para The Vintage Collection. Black Series caricaturizados como la línea de Clone Wars. Y línea de Black Series de los cómics Legacy de Dark Talon. Ok. Si se dan cuenta, casi todos coinciden en un punto. Bueno, de hecho en dos puntos. Pero ahorita, ahorita les digo cuáles son. A ver si se dan cuenta ustedes cuáles son. Gerardo, un saludote amigo. Mejor distribución en México. En general a Latinoamérica. 2. Bajarle a las figuras exclusivas para cadenas de tiendas. Y 3. Menos repacks y recycles. Muy bien, el arquitecto Daniel Peña. Que desaparezca la Retro Collection. Más figuras y naves de la Vintage Collection. Y 3. Que las tiendas tengan buen surtido de figuras. Y nada de preventas. Que salgan las figuras como antes. Y nada de muchos meses después que ya pasó el hype. Pues ahí está. Les repito que tuve que seleccionar las que cumplieron la petición. Que pues eran 3 peticiones. Hubieron más respuestas. Obvio todas muy interesantes. Y las peticiones fueron muy buenas. Pero pues me tuve que apegar a lo que había pedido originalmente. Y bueno, mis conclusiones después de leer todas estas peticiones son las siguientes. 1. Hasbro. ¿Necesitas sí o sí tomar en cuenta a los clientes? Necesitas hacer encuestas, votaciones. Créeme que hay muchos coleccionistas que tienen unas ideas magníficas. Es cuestión de escucharlos. Si vuelven a escuchar a los clientes, creo que estarán más satisfechos. Y la solución son las encuestas. Yo sé que no le podemos dar gusto a todos. Pero en las encuestas, pues ahí se puede sacar el global de cuál es la figura o personaje que más quiere la gente. 2. Parece que las retro collections son muy poquitas las personas que la están comprando. Y la mayoría quiere que se desaparezcan. Entonces, pues ahí está otra. No creo que eso pase honestamente. Porque para nuestra mala suerte en Estados Unidos, sí son muy vendidas. Otra conclusión. Bueno, que dejen de sacar look. Que dejen de sacar mandos, Boba Fett, Vader, etc. O sea, que ya no haya repacks ni personajes que se repiten como estos. Creo que ya los coleccionistas están cansados. Pero si pudiera sacar una gran enseñanza de todas estas opiniones y peticiones que acabo de leer. Es básicamente que Hasbro debería de escuchar más a sus clientes. Que debería de hacer esas encuestas. Porque, pues, no se tienen que quebrar la cabeza. Tienen una comunidad extensa. Tienen una comunidad gigante. Y cada vez que hay directos, se pueden dar cuenta. Y esa comunidad aporta también. Que al final, son los coleccionistas. O tú dime qué piensas. ¿Cuáles serían tus tres propuestas? Por favor, lo que quieras platicarme, hazlo aquí abajo en la caja de comentarios. Mis queridos Wampas, les agradezco mucho, mucho a todos los de Nación Wampa por haber participado en esta encuesta. Gracias por ponerle play a este video. No se olviden de visitar lacuevadelwamba.com. Tampoco se olviden de dejar ese poderoso like. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!